Yo soy Gloria Trevi A tus pies Me miraba en el espejo Y no me hacía más Yo era solo Lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tambores Me pinté y era bella Y cabine hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y mire la noche Ya no era oscura Era de lentejuela Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Mira porque todos me admiran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Me miran Algunos con él A tus pies Me miran Me miran En el espejo Y no me hacía más Me miran Y yo era solo Lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse Con este pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritar y ven pero tus castellas ya no pueden pararte Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse, con este pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritar y ven pero tus castellas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela ¡Qué divertido, qué bueno Marcelita, nuestra Gloria Trevi Con sus cubanos, colombianos y peruanos bailando! ¿Qué tal? ¿Divertido, bonito? ¿Se sintió cómoda? ¡Excitante! ¡Ah, qué bueno, muy bien! Pasamos entonces a la opinión de nuestro jurado Vamos a ver qué opina nuestra Mari Carmen Marín, que de hecho se pasó, no le he halagado el color de su estuario Muy bonito le queda el verde Muchísimas gracias, tú siempre tan caballero, tan bonito Marcelita Luna, todos sabemos que tú eres una gran cantante, una buena intérprete Pero con mucha pena tengo que decirte hoy que no ha sido tu mejor presentación Cuidado con la respiración Y yo de verdad quisiera que sigas brillando en tus galas Pero hoy sí, no me ha gustado del todo tu presentación Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Fernando Armas, lo escuchamos Lo rico y lo difícil de este personaje de Gloria Trevi Es que tiene matices en las canciones Y cada canción a veces le pone más vibrato En otras más sentimiento Y en esta canción pues definitivamente la voz Entraba, salía y la imitación no ha sido pareja Después el dominio de escenario Cómo cantas, la actitud que la tienes Tú eres un talento y eso nadie lo discute Muchísimas gracias Fernando Pasamos a la opinión de Ricardo Mora Una de las cosas interesantes que siento que yo soy Me ha dado a mí Ha sido la posibilidad de conocer artistas tan talentosos Como los que se han presentado a lo largo de todos estos meses Y que nunca había visto antes en mi vida Como Brian Johnson, Camilo Sesto, los otros artistas Y tú Marcela, quien yo no conozco y nunca había visto antes Creo que tienes dominio de escenario, creo que te plantas Creo que te entregas, ensayas, tienes disciplina actoral Y disciplina también de cantante Pero lamentablemente te tengo que decir que hoy día Ha sido la presentación menos parecida a Gloria Trevi Que yo he escuchado en la temporada Creo que el movimiento, la respiración Algo ha habido que aflojaste y has empezado a cantar como tú Y si bien tú cantas bien y te hemos escuchado en estas fechas cantar muy bien No se parece tanto a Gloria Trevi Lo siento Muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor tome asiento